Todos los viernes tenemos la alegría de cerrar nuestro salir por arriba de toda la semana escuchando, dialogando con nuestro querido ministro sin cartera que es Carlitos Tomada, Carlos Tomada. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Eso de alegría, a ver, vamos a tener que matizarlo, digamos. No, alegría porque es viernes. Alegría porque nos encontramos contigo. Aguante, ahí vamos bien. Bueno, esta semana también tuvimos otra alegría, creo. Eso, ahí iba yo. Pero primero, primero, una cosa porque supongo que puede haber algún escucha que imagina que voy a hablar de reforma laboral. Yo no voy a hablar de la reforma laboral hasta que esté aprobada, ¿sí? Primero. Segundo, porque la verdad que el año... ¿Aprobada o rechazada? Esperemos que sea rechazada. Bueno, por lo pronto, sí diría que ha sido digna la actitud de nuestro bloque, que no entró en ninguna negociación ni nada y ya ha votado en contra. Solamente lo que voy a repetir, porque lo voy a repetir hasta aburrir, es que, por favor, cualquiera que piense que algún problema de la Argentina se resuelve con una reforma laboral, que se lo saque la cabeza. Se lo han metido en la cabeza machacando, machacando, machacando. Lo que hay que hacer una reforma laboral que hasta el más distraído, no sabe ni siquiera qué quiere decir la palabra reforma, lo digo exagerando, dice que hay que hacer una reforma laboral en la Argentina. Los problemas de la Argentina pasan por otro lado, sin lugar a dudas. Ahora, también es cierto que la Argentina tiene problemas en el mundo del trabajo. Bueno, ninguno de esos problemas, ninguno, se solucionan con reformas laborales de las que está planteando el gobierno. Ninguno, peor. Estamos atravesando un momento donde otra vez empieza una tremenda pérdida de puestos de trabajo, 17.000 puestos registrados que se han perdido en menos de cuatro meses, y la reforma laboral no va a resolver esa cuestión. Así que, será más live, será menos live, tendrá 100 artículos, tendrá 12, pero es dañina, es innecesaria, y no hay que aprobar ninguna, ninguna reforma laboral. Bien. El día que ocurra, como será un hecho de la realidad, el día que ocurre, la comentaremos. Yo voy a hablar de la alegría de la semana que además... Este es un tema con suspenso en la columna de Carlitos Tomada. Empezamos a... No, no, a mí me parece bien y coincido, coincido totalmente con tu planteo. Pero es que yo me encontré medio de sorpresa, medio de frente con el tema, pero bueno, como como tuve la suerte, como tantos millones más, millones más, de haber estado... Algunos comentarios me gustaría compartir... No, y yo quiero escucharlo porque, a ver, hay algo que me duele, lo dije al principio del programa, es que Milley habló antes de la marcha, después se fue a Rosario y habló en la Fundación Libertad, después ayer pasó algo en el Congreso que tiene que ver con esto que vos decías de la reforma laboral, del avance para que se trate la semana que viene. Y todo esto termina tapando un hecho histórico, que es la marcha del 23, y yo no me gusta que estas cosas se pierdan, ni como comunicador, ni como militante, ni como nada. Por eso quería escuchar tu visión de esto. Me voy a agarrar de esto último que estás diciendo, sobre todo, porque hay una columna de Juan Carlos Junio. A ver, estamos viviendo desde hace un tiempo, pero más recientemente ahora, una etapa de, yo diría, de sobreinformación, ¿no? Además con un sesgo propagandístico muy obvio y muy brutal. Se está imponiendo, parecería imponerse, una lógica que los sectores dominantes están triunfando y tienen una gran capacidad para, que la tienen efectivamente, para modelar los acontecimientos, ¿no? O sea, estarían ganando lo malo, digo, para decirlo en fácil y en rápido. Ahora, yo me parece que hay otra clave, ¿no? Me parece que lo que está pasando, y tiene que ver exactamente con lo que vos estabas hablando, que lo que está ocurriendo es un fuerte crecimiento y una ampliación de las luchas populares, de la defensa del sistema democrático, de la defensa del Estado y la defensa de, en el caso de los trabajadores, sus intereses específicos, cuando hay perdida de puestos de trabajo o retroceso salarial, digamos, y valores, tradiciones, instituciones de la democracia que no estamos dispuestos a entregarlas. Acá hay un pueblo que está dando sus peleas. Y si me permitís, yo quisiera repasarlas, aunque todos las tienen, sobre todo si se escuchan, lo deben tener en la cabeza. Pero en línea con esta sobreinformación que tenemos, bueno, nosotros también vamos a sobreinformar si es necesario. Porque yo quiero recordar que a pocos días de haber empezado el gobierno gobierno y a pocos días de su ofensiva brutal sobre los salarios, sobre los precios, todo en contra de los trabajadores, hubo una movilización previa, apenas salió el DNU, y a tribunales para que la se planteara... 26 de diciembre de 2023. 16 días después de la asunción de mi ley. Lo vengo diciendo toda la semana y me encanta escucharlo y coincidir contigo en esto. Adelante. Luego tenemos el 24 de enero, donde una movilización masiva, porque fue también masiva, donde no solamente los trabajadores y las trabajadoras se movilizaron, sino que fue punto de acumulación a partir de ahí de otras protestas, de otros sectores afectados, inclusive por la ley OMIUS y el DNU en debate. De ahí tuvimos los movimientos sociales que se movilizaron en contra de las políticas anti-Estado que impulsaba este gobierno en defensa de su vida, ¿no? Porque las políticas públicas que estaban recortando o eliminando tenían que ver con el hambre y tenían que ver con la pobreza. Y no fue una movilización. Fueron varias. Y ahí pasamos al 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. También otra movilización inmensa, inmensa. Tenemos que empezar a acostumbrar a que las movilizaciones van a ser muy grandes. Inmensa. También trascendiendo las consignas propias y legítimas del movimiento feminista, está tomando la coyuntura y el cuestionamiento a las posturas ultraconservadoras del gobierno actual. Y luego, el 24 de marzo... Sí, te apunto lo del 8 de marzo, te apunto ahí algo que yo visualicé. Fui a esa marcha. Una, que no fue un acto meramente feminista. Para aquellos que se creen que el 8 de marzo es un acto feminista o que todavía no entienden, no se han deconstruido, sea lo que sea, fue un acto en contra de este modelo, de este proyecto que encabeza mi ley, porque se habló del tema de las mujeres, pero además se internacionalizó porque es un día internacional. Sí, claro. Entonces tiene mucho valor lo del 8 de marzo. Por eso me gusta que hagas este raconto, porque algunos compañeros, inclusive, periodistas, arrancan de donde se les ocurre, entre otras cosas del último. Ah, no, esta marcha... Sí, pero hay una acumulación de construcción. Claro. Y después preguntan dónde están. Hay algunos periodistas... ¿Dónde están que no aparecen? ¿Cómo no aparecen? Hay miles y miles y cientos y de referentes y de dirigentes, hombres y mujeres que aparecen y que dicen y que se movilizan. Y al final se cuenta movilizarse y también participar. Yo voy, como dirás vos, a montones de reuniones. Ayer estuve anoche con Jorge Ferrares y había 500 personas. Cuando fui a Rosario me encuentro también con otras 500 personas escuchando y, entre comillas, perdiendo el tiempo militantemente, digamos. Entonces, vamos un poquito más despacio con el tema de que no aparece nadie. Llegamos así al 24 de marzo. Sí, señor. Memoria, verdad y justicia que trascendió a la movilización tradicional que hacemos el 24 de marzo porque en esta oportunidad era para rechazar explícitamente el negacionismo de este gobierno. O sea que es una marcha que convocó más allá de los habituales y también en contra del gobierno. Sí, un gobierno que hizo un operativo días previos, digamos, solapada porque nadie se hizo cargo, de que se podía lanzar un indulto contra los represores, digamos, se le ganó a eso. Porque de no haber sido buena la marcha, yo creo que se habrían atrevido a algo más de lo que terminaron no haciendo, ¿no? Es que en todo caso, otra vez volvemos a lo que vos decías al principio y que yo me enganché. Ellos no dejan de hacer operaciones permanentemente y de gran calibre porque tienen una gran repercusión, porque tienen fierros mediáticos y por todo lo que sabemos. Pero resulta que eso, cada vez que lo intentan, redoblan en ansia de participar, redoblan la vocación de mi instancia. Yo me ha pasado en casi todas estas que, yo no sé que yo ni voy a ir, pero como este tal por cual se metió con el tema, bueno, ahora yo voy. Guarda, guarda que está pasando también eso. Por lo menos digo, también. No, no, sí, seguro que es así, ¿eh? Eso es seguro que es así. Y así llegamos a, finalmente, llegamos al 23 de abril. Por supuesto, histórica, nadie puede dudar quién ha pasado por ahí o quién lo ha visto por televisión, lo que fue esa movilización. Yo, no sé si está bien decirlo, pero creo que después de la de Qatar, digamos, que ha sido la movilización más grande que ha visto la ciudad de Buenos Aires, pero además, con una cosa que ya pasó el 24 también, de marzo, que es esta cuestión de que ya no es solamente en Buenos Aires. Ya es muy frecuente ver cantidad de gente, que no se sorprende, porque estamos desde lugares que son de pocos habitantes, como Bariloche, por ejemplo, en Movilización Masiva, el 24, los otros días, ni hablar del Córdoba, ni hablar de todas las capitales provinciales, Bueno, ahí hay otro fenómeno distinto que también hay que prestarle atención. En esta marcha, además, me parece que también debemos reconocer que, también como la del 24, pero en este caso fue más notable, fue una movilización que atravesó intergeneracionalmente, intersindicalmente, las dos, tuvo presente la CCT, la CTA, las dos CTA, también hay que decirlo, también todas las identidades políticas. Sí, pero me gustaría que nos detengamos un cachito en esto, porque los comunicadores en general, hasta aún los propios, podemos incluirlos, no contabilizaron lo que fue el aporte de la CGT a eso. Claro, ellos quieren la foto de Daer, no sé, la de Moyán, no sé realmente qué quieren, porque los dirigentes también van. Van, van, van. Pero digo, fue muy notable. Estuvieron, estuvieron, absolutamente. Fueron muy notable. En la movilización, por ejemplo, fue la del 24 de marzo. La del 24 yo fui caminando con Abel Furman, tranquilo, no en la columna de la CGT, porque salían de otro lado, como la sede de la UOM está muy cercita de la Plaza de Mayo, nos fuimos caminando directamente, y Abel lo saludaba, lo aplaudía, en todo fenómeno, y estoy hablando de uno de los dirigentes sindicales más importantes. Y como vos decís, había una columna concretamente, tanto el 24 como el 23 de abril, de la CGT y de las centrales sindicales y de los movimientos sociales. Y de los sectores de la CGT que muchas veces son condenados públicamente, por ejemplo, te voy a decir UPCN, APOPS, un montón, pero con mucha gente y con mucho entusiasmo y mucha participación, también de jóvenes, porque yo relacionaba esto con lo que vos dijiste, el tema de la formación la semana pasada, que contaste la Escuela de Formación de los Metalúrgicos, aprobada en ese congreso que se hizo creo que en Mar del Plata, digo, también los dirigentes sindicales, los delegados, los trabajadores, se capacitan y forman y defienden la educación, porque la educación, y vos lo podés explicar mejor que yo, que se hace desde los sindicatos, tiene que ver también con la universidad, tiene que ver con la formación profesional. Bueno, a ver, digamos que en nuestro tiempo ahí se dio un salto cualitativo cuando las universidades empezaron a, no digamos la famosa cuestión de los trabajadores en la universidad, sino hacer un instrumento, una herramienta de la capacitación para el trabajo de la formación profesional. O sea, se pudo hacer, y yo te diría, con la mayoría de las universidades en la Argentina, ni que hablar en el conurbano, donde además de impartirse la formación universitaria, la terciaria, digamos, para la cual son creados, generan espacios para la formación profesional, generan espacios para la capacitación en las nuevas tecnologías, en algunos mecanismos de organización del trabajo. Entonces, acá también ha habido un cambio importante que se refleja, creo yo, en este compromiso también, porque todo tiene que ver con todo. No nos dejemos, porque yo digo, también el compromiso de la CGT con la movilización tiene que ver con haber superado antiguos prejuicios de un lado y del otro, y también con esto que yo te estaba contando de esta apertura de la universidad, no solamente a los trabajadores en cuanto a ciudadanos, sino a los trabajadores en cuanto a trabajadores o trabajadoras. Y bueno, el resultado entonces es esta convergencia, que es muy útil, muy necesaria, por no decir que imprescindible. Sí, yo no quiero que quede ahí a un costadito. Te doy la experiencia propia del gremio nuestro, de prensa. Logramos que las universidades abrieran a la capacitación y formación de aquellos profesionales que no la habían tenido, pero que trabajaban en los diarios, en las radios. Y eso fue fantástico, fue hermoso. Mucha gente pudo ingresar a la universidad pública gracias a la gestión. Pero vos, como Ministro de Trabajo, desarrollaste, impulsaste, y buscaste acuerdos, doy fe de eso, y por eso digo, cuando se divide, que la CGT haga un paro, y que... No, no, tranquilo. La construcción se va haciendo por abajo complementaria también. Exactamente. Impecable. Cada cual con su historia, cada cual con sus tradiciones, y déjame acá entonces un pequeño homenaje a la historia y a la tradición de, en particular, la comunidad educativa. Porque había un núcleo en la movilización muy importante, que era toda la comunidad educativa. Porque una cosa es una marja de estudiantes, otra cosa es la queja de los docentes, y otra cosa es toda la comunidad. Docentes, no docentes, organizaciones sindicales de la universidad, estudiantes, graduados, porque había varios que ya por la universidad habíamos pasado así a un rato largo, por no decir larguísimo, y sin embargo estaban presentes defendiendo a la universidad pública. ¿Cuál es la historia? Y la historia se remonta a la reforma del 18, pasa por la gratuidad en el año 1949, que muchas veces ha sido olvidada, pasa por la inclusión en la Constitución Nacional del 94, del principio de la autonomía y autarquía irracitaria, como principio constitucional, y creo yo que a este recordatorio va a haber que sumar de ahora en más, el 23 de abril del 2024. Porque creo que sí ha sido un día histórico donde el pueblo, como siempre lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, los dos valores que han construido la identidad de la Argentina, esa cosa de aspiración igualitaria que tiene el pueblo argentino, han sido el trabajo y la educación pública, sin lugar a dudas. Por eso creo que también lo atacan, por eso creo que también lo atacan. Sí, porque además el sistema, y esto a veces tiene que ver con lo comunicacional, y con no hacer una lectura crítica de lo comunicacional, cómo se maneja el sistema, el sistema de medios y todo lo demás, en el que se enganchan muchas veces medios propios, por seguir la agenda ajena, es la de trabajar solo el día a día. Entonces hasta pueden llegar a valorar, yo vi algunas cosas de la Nación Más, lo que fue la marcha esta, pero las separan de las otras marchas como vos historizaste, y también separan a los trabajadores de los universitarios, como si fueran cosas totalmente diferentes, y hacen notas para sostener esa posición. Y como la defensa, está bien que la comunidad educativa se movilice por su reivindicación, porque hay una reivindicación propia a parte de la popular, precisamente por eso mencioné la comunidad educativa. Ahí está bien, es simpático, y no hay necesidad de protocolo. Ahora, cuando son los trabajadores los que se movilizan, son, bueno, los calificativos que utilizan en ese canal, o el presidente de la Nación, los vamos a dejar de lado porque es perder tiempo, pero no, no es perder tiempo, habría que recordarlos permanentemente. Y lo que ocurre es con la cuestión, siguiendo con lo de la marcha educativa, es esta actitud que ha tomado el gobierno, como diciendo, la verdad que nosotros no tenemos nada con las universidades, no sé para qué se movilizaron, porque nadie dijo que íbamos a cerrar la UBA. Bueno, eso es mentira, como todo lo que dicen, porque tienen una capacidad de mentir, esta cuestión de que la verdad ya no importa porque importa lo que se dice, y lo repetí 14 veces, ya se convirtió en verdad. Parece que nos olvidamos los calificativos que ha utilizado el presidente de la Nación para referirse a la universidad pública. Y nos hemos olvidado también que dejó sin financiamiento a los investigadores de las que el 80% están en las universidades, lo dejó sin financiamiento, que dio unas moneditas un día antes del paro para ver si podía hacer algo, en una actitud vergonzosa, de cuarta, que tuvo la respuesta que merecía tener. Para no hablar del financiamiento salarial que hay en la universidad, con salarios que han perdido la capacidad adquisitiva prácticamente arriba del 50%. Entonces, eso es atacar también a la universidad. Digámoslo. No, la vocación de este miedo que le tienen a la cultura. Bueno, después se ve un paracito sobre la feria del libro, pero este miedo que le tienen. Vos sabés que, por ejemplo, datos que, por supuesto, pasan desapercibidos en el día a día, y sobre todo con esta tormenta de barbaridades que ocurren, se han dejado de imprimir los libros que antes se distribuían en las escuelas primarias. No se imprimen más. Chau, chau, nos soñaron en la Secretaría de Educación. ¡A otra cosa! Y eso era uno de los temas que tanto venían batallando, tanto filmes y leones, que dejo con la cuestión de, y no se había cortado mucho, con la cuestión de la lectura, no retomar nada más ni menos el hábito de la cultura. Bueno, así que, que no vengan con la historia de que, no sé por qué hicieron esta administración, porque estaba recontra, recontra, nada más recordar que no pagaron el Fondo de Incentivo Docente, con eso merecería nada más esa movilización. Bueno, No, y denigrar la cultura, porque lo que tiene que ver con el Inca, el Inca también, Escuela de Capacitación y Formación, el ENERC, para cineastas, que ha dado cineastas importantísimos en la Argentina, que han sacado premios a nivel mundial. Digo, todo es un ataque a la cultura, cuando se ataca a la educación, por eso digo, tenemos que hacernos fuertes de nuestras ideas, y yo creo que ahí le vamos a ganar, porque son una banda, muy pequeña, pero bueno, tienen los medios, tienen un montón de cosas, pero estoy contento de que vayamos coincidiendo y construyendo un plan de lucha integral, que empezó el 26 de diciembre, y que esta semana, seguramente el viernes que viene, lo analizaremos contigo, lo del primero de mayo, y la posibilidad de un paro del nueve de mayo. La movilización del primero de mayo, y yo quisiera ahí un pequeño punto, y ya voy cerrando, ¿no? Sí, sí, ya tenemos que ir cerrando, pero va bien. No, simplemente recordarlo del primero de mayo, ¿no? A mí me parece, es una buena oportunidad también, para, bueno, por supuesto, para movilizarse, porque movilizarse es participar, y eso también tiene que ser una consecuencia, una reflexión, de lo que pasó el 23 de abril. Es muy importante participar, movilizarse, comprometerse, está bueno, hace bien a la salud, en estos tiempos. totalmente, te lo digo como psicólogo, lo dije esta semana varias veces, cuando uno entra, es joven, nunca fue una marcha, y tuve experiencia de esta esta semana, entra a la marcha de una manera, y sale distinto, pero favorablemente distinto, felizmente distinto. Y vas a ver que esto va a significar, una toma también de conciencia, van a aparecer nuevos liderazgos, en el sector estudiantil, que estaba un poquito apagado, me parece que esto le ha abierto la cabeza, a muchos, en el sentido de, de que cuando Mirai decía, las barbaridades, por ejemplo, que el Estado es una organización criminal, o cuando decía, que la justicia social es aberrante, bueno, las consecuencias de esas frases, fueron estas amenazas, y estas realidades, que estamos viendo sobre, la educación pública. Vuelvo al primero de mayo, simplemente para decir, el trabajo, recordar que el primero de mayo, es el día del trabajador, y que también es un buen momento, para revalorar el trabajo, el trabajo, el trabajo en todas sus formas, como dice la Constitución, no trabajo registrado, no, no, el trabajo en todas sus formas, aunque cambie, aunque, aunque se transforme, como está pasando en estos, en estos tiempos, en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo, y en este tiempo, sigue siendo fundamental, en el tema de la distribución del ingreso, en el tema de la pobreza, impacta en la vida cotidiana de las personas, es demanda agregada, desde la mirada de la economía, y está atravesado, además, transversalmente, por todos los temas, que a la sociedad le importan, porque el tema de la violencia laboral, y la cuestión de equidad de género, todos los temas de hoy, que están presentes en la agenda de la gente, pasan también por el trabajo, igual que el cambio climático, entonces, es decir, que sigue siendo el principal factor, en el combate contra las desigualdades, así que, el día primero de mayo, marcharemos por la coyuntura, que nos agobia, pero también, marcharemos recordando, a los viejos luchadores, que generaron, ese día, del trabajo, en todo el mundo, en casi, todo el mundo, menos en Estados Unidos, porque fue ahí, donde ocurrieron los hechos. Y desde estos micrófonos, alentar, que estamos, enmarcados, en un plan de lucha popular, que aunque falte conducción política, se va construyendo. Carlitos Tomada, muchísimas gracias, por tu información, y por tu pasión, para transmitir, todas estas cuestiones. Un abrazo grande. Te mando un abrazo grande, y a todos ahí. Hasta la semana que viene.